Muy buenos días papitos, muy buenos días chicos. Me da mucho gusto poderlos saludar en este segundo día de la semana en donde vamos a seguir trabajando nuestras actividades de integración. Me da mucho gusto poder trabajar con todos ustedes. En esta semana estamos trabajando todos, todos los que integramos el Jardín de Niños Winky, Kinder 1, Kinder 2, Preprimaria. Y les doy la más cordial bienvenida a esta semana, a este nuevo inicio de ciclo escolar. Algunos ya me conocen y para los que no, les recuerdo, yo soy mi Sibón y soy la maestra que va a estar encargada del grupo de Preprimaria. Así chicos, pues bueno, el día de hoy la actividad que vamos a realizar es la presentación de nuestra familia. La familia es el grupo de personas que poseen un grado de parentesco y conviven como tal. La familia puede estar constituida por el papá, la mamá y los hijos. Es responsabilidad de la familia promover la educación y el buen comportamiento ante el medio social y educar bajo valores morales y sociales, ¿ok? Entonces vamos a hacer la presentación de nuestra familia. En la familia, ahorita en pandemia y siempre, debe de prevalecer la armonía, confianza, seguridad, respeto, afectos, protección y el apoyo necesario ante la resolución del problema. Entonces la familia es muy, muy importante para todos y cada uno de nosotros. Entonces, nuestra actividad del día de hoy será realizar un dibujo de la familia en donde nos presenten, ¿sí?, a su familia colocándole el nombre a cada uno de los integrantes y mencionando qué rol juega en su familia. Tengo a mamá y se llama Marta. Tengo a papá y se llama Jorge. Tengo hermano, tengo hermana. Soy yo, tengo abuelita. Y entonces vamos a hacer la presentación de nuestra familia por medio de un dibujo o bien, esta otra opción, de presentarla por medio de una fotografía. Y en esta fotografía también pueden ustedes decirnos él es papá, a qué se dedican, ella es mamá, cómo se llama, el hermano, la hermana. Entonces puede ser un dibujo o por medio de una fotografía, como ustedes lo decidan, ¿sí? Y hay diferentes tipos de familias. La familia nuclear, formada por padre, madre e hijos. Familia extendida, es aquella que se forma con los demás miembros de la familia, como tíos, abuelos y pequeños. Familia monoparental, es aquella que está formada por uno de los dos progenitores, ya sea padre o madre y sus hijos. Esto suele ser consecuencia de muerte, divorcio u otra. Entonces la familia puede ser diferente. Y es diferente en cada uno de los casos. Por eso es importante que hagamos la presentación de su familia, ya saben, por medio de dibujo o una fotografía, y puedan ustedes enviar la evidencia a cada una de sus maestras que corresponde. Kinder 1, Miss Andy, Kinder 2, Miss Lupita, y Preprimaria, AMI. ¿Sí? Porque recuerden que estamos en la semana de integración y de conocernos. Y después de que realicen su dibujo, no se les olvide seguir con su cuadernito de grafomotricidad, realizando los ejercicios que corresponde cada uno, ¿sí? Ya saben, Kinder 1, Kinder 2 y Preprimaria. Trabajar los ejercicios que nos corresponde. Recuerden que Preprimaria realiza cuatro hojitas por día. Kinder 1 y Kinder 2 realizan tres hojitas por día. ¿Sí, chicos? Entonces no se les vaya a olvidar también sus actividades de grafomotricidad. Y pues bueno, eso sería todo por el día de hoy. Les mando un fuerte abrazo. Cuídense mucho. Me dio mucho gusto vernos. Y que les vaya muy bien, chicos. Adiós.